¿Qué fue en Estados Unidos? Tengo entendido que te fuiste a probar a alguna universidad por allá, ¿no? Pues sí, me fui muy bien, solo que por cuestiones de la NSOEA ha resultado difícil irme para allá. Pues hay que intentarle a lo grande mejor. ¿Por qué? ¿Qué dificultad encontraste? Pues la elegibilidad. Me contó todo lo de los tigres y ya no les convenía contratar a alguien que le quede un año o dos años a alguien de cuatro años. Claro. ¿Dónde fuiste? ¿Dónde estuviste probando? Pues he ido a cuidarlos con los Mustangs y últimamente a Alabama estaban interesados por lo que pasó eso y pues, no, echarle ganas para el profesional. ¿Dónde? ¿Ya recibiste alguna invitación? No, 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 sorpresa. ¿Una sorpresa? Sí. ¿Los vaqueros o qué? Ya, después a lo mejor si les quiere y todo sale bien y ya verán. ¿Cómo estás de tu pierna? ¿Cómo se mide la potencia de un pateador como tú? Pues... ¿Un promedio o algo? Sí, pues simplemente constancia. Constancia en todas las patadas. Y pues, entonces, que me ayuda a mí es que también pateo el despeje. ¿Y estás metiendo goles de campo de cuánta distancia? Pues ahorita, aquí en México, se utilizan todos el T, la plataforma. Ajá. Yo estoy usando, desde que fui al mundial, ya no usé esa plataforma. Estoy pateando como los de allá. Y pues, siento que eso me ha ayudado mucho porque aquí meto goles de campo, no sé, promedio de Estados Unidos. 47 yardas, hoy metí uno. Ajá. Treinta y tantas, veintitantas. Pues eso me ha ayudado bastante para prepararme para allá. Entonces, ¿nos tienes una sorpresa preparada? Pues, ya, si os quiere, primamente Dios. Se lo dejo a Dios primero y pues espero que todo salga bien. Órale. Hecho, man. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades.